Perdón si te hice creer lo que no soy No soy príncipe azul con distinción Nunca he cruzado el mar en un galeón Ni he batallado por amor contra un dragón Pero te enseñaré mi credencial Quizás si soy sincero tú me querrás Yo soy un simple enamorado Se me quiebra la voz y me sudan las manos No hay elocuencia en mí cuando estoy junto a ti Soy un atolondrado Un simple enamorado Nada que presumir, nada que alardear Simple galán de barrio Y si me has de querer tú tienes que saber Que soy tan ordinario Jamás he cabalgado un corcel No tengo título de noble en un papel No tengo dotes de intelectual Ni sé quién es Neruda ni Octavio Paz Pero te enseñaré mi credencial Quizás siendo sincero tú me querrás Yo soy un simple enamorado Se me quiebra la voz y me sudan las manos No hay elocuencia en mí cuando estoy junto a ti Soy un atolondrado Un simple enamorado Nada que presumir, nada que alardear Simple galán de barrio Un simple enamorado Y si me has de querer tú tienes que saber Que soy tan ordinario Un simple enamorado Se me quiebra la voz y me sudan las manos No hay elocuencia en mí cuando estoy junto a ti Soy un atolondrado Un simple enamorado Nada que presumir Nada que presumir